Hola amigos, soy Yaros39, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Ubuntu. En esta ocasión vamos a tratar el tema de Genome, porque Ubuntu 13.04 no trae la versión más actual, trae Genome 3.6, entonces vamos a actualizarlo a Genome 3.8. Abrimos un terminal con control alt T, por ejemplo, y escribimos el siguiente repositorio, sudo add apt repository ppa genome3-team barra genome3. Le damos a intro para aceptar. Ahora sudo apt get update, lo ideal es que elijamos gdm. Bueno, pues vamos con los comandos de instalación, sudo apt get install genome shell ubuntu genome-desktop. Le damos así para continuar y ya se nos está instalando el entorno Genome. Ahora nos saldrá una pantalla para elegir el paquete que debemos utilizar. Pues no, a mí no me lo ha dado a elegir. Vamos a ver... Yo es que tenía Genome shell instalado, el da 3.6 y es por eso... Voy a hacer un update leyendo paquetes. Pues nada, sudo apt get dist upgrade. Esto es si se tiene instalado ya Genome shell. Es para actualizarla a la última versión. Para que no durmamos viéndolo. Ah, acababa por fin. Bueno, vamos a añadir los repositorios extras. Ad apt repositorios. PPA genome 3. Team barra genome 3. Staging intro. Muy bien. Ahora hay que hacer un update. Yo lo voy a hacer con mi alias. Y luego otra vez sudo apt get dist upgrade. Pues esto ya está. Ahora hay que hacer sudo apt get como antes dist upgrade. Y ya acabamos. Aceptamos. Y este es el último paso. Y ahora sería reiniciar y ya podríamos entrar con la opción de Genome shell para trabajar en el entorno de Genome shell. Bueno, pues por fin. Ya está todo. Ya tenemos todo instalado. Esto es lo que sonó antes. Un problema. Pues con esto que hemos hecho tenemos Genome shell instalado. Ahora solo tendríamos que reiniciar y podríamos entrar con el entorno Genome shell. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo que se ha alargado en demasía. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal!